Mis pies me duelen, tu espalda ya está mal Nos buscamos algo de beber y las penas ahogar Dijeron que el mundo llegó a su final Presionaron el botón, ya todo acabará Y aquí está, es el juicio final Esta noche quiero que, que tú estés a mi lado Que me tomes la mano Mientras que el fuego visite A los dos, a los dos, amor Usaste tu traje, el vestido final Con estilo nos iremos hoy Ya todo acabará La bomba se acerca Igual que tú y yo Lloro y te digo adiós El fuego ya llegó Y aquí está, es el juicio final Esta noche quiero que, que tú estés a mi lado Que me tomes la mano Mientras que el fuego visite A los dos, a los dos, a los dos A los dos, a que tú estés a mi lado Que me tomes la mano Que me tomes la mano Mientras que el fuego visite A los dos, a los dos, amor El mundo acabó Mientras que el fuego visite Yo, a los dos, a los dos Gracias.